Hola, ¿qué tal? Soy Miguel para Marketing KGB South Beach, Florida. Y acá estoy para describirte 20 características de tus 20 potenciales clientes con los que te vas a tener que encontrar en algún momento, con toda seguridad. Si estás involucrado en todo lo que es el Internet Marketing, yo estoy acá para absolver todas esas inquietudes que tienes con respecto a este mundo que ya tiene más o menos, tiene 20 años, pero de desarrollarse profesionalmente tiene más o menos unos 15 años, ¿ok? Para ir más o menos recorriendo un poquito la historia de lo que ha sido el Internet Marketing. Pero bien, antes de que yo empiece a desarrollar estas 20 características, yo te quiero preguntar a ti que has invertido en este programa, yo te quiero preguntar por tu why, por ese por qué, ¿qué te hace pensar, qué te hace sentir que tú tienes la fibra, la pasta para las ventas? ¿Qué te hace pensar de que estás yendo por el camino correcto? Yo quiero que tú te formules esa pregunta, yo quiero que tú, si ya te la has formulado, estamos por buen camino, si no te la has formulado, yo te pido que te la formules ahora mismo. ¿Cuál es tu why? ¿Cuál es ese por qué? ¿Qué te motiva? ¿Qué te impele? ¿Ok? ¿Qué te empuja contra la pared a dar una respuesta y decir yo estoy en esto porque me gusta, yo estoy en esto porque me apasiona, porque me gustan las ventas, en este caso las ventas a través del Internet, ¿ok? Yo quiero que te formules esa pregunta, pero no te estoy formulando yo a ti mismo esa pregunta por gusto. Yo quiero que te preguntes por qué, porque yo quiero que a partir de la respuesta que tú obtengas, estés en capacidad de observar a la vereda de enfrente. ¿A quiénes? A tus 20 clientes potenciales. 20 clientes con los que te vas a tener que encontrar. 20 clientes que no tienes forma de evitarlos. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere al Internet Marketing siempre existe en todo website un número telefónico, una dirección de email y un chat. Hay tres formas en las que estos clientes se van a comunicar contigo, ¿ok? Y son tres formas, tres canales, tres avenidas, o venues, como se dice en inglés, que ellos tienen para dar contigo. Y cuando dan contigo, tú tienes que tener la respuesta apropiada. ¿Para qué? Para cerrarlos. Y para cerrarlos, ¿cómo? Dependiendo de cada tipo de personalidad. Así que ya estamos más o menos definiendo lo que yo quisiera que tú hagas por mí antes de que yo comience a exponer lo que quiero hacer por ti. No sin antes agradecerles por el éxito del canal Miguel Scars. Miguel Sobe, de YouTube, muy agradecido por el éxito. Ese éxito me ha permitido ganarme el derecho de empezar a lanzar productos. Yo les agradezco muchísimo. No lo quería evitar en este curso. Vamos a comenzar con el primer cliente, el número uno, que se te va a presentar en todo negocio de Internet. Este es el primer cliente con el que tú vas a tener que lidiar. El cliente que busca precio. El cliente que busca precio es un cliente que ya ha circulado por muchos websites, ¿ok? No necesariamente se trata de un cliente con buena educación o cosas por el estilo. Puede ser que la tenga. Pero es un cliente focalizado en el precio. Generalmente podría ser un cliente de free market, de mercado de pulgas. O podría ser simplemente un cliente que siempre está acostumbrado a invertir cuando se trata de un dos por uno. ¿Ok? Me van siguiendo. Es ese tipo de cliente. Este tipo de cliente, si no encuentra una ganga espectacular, voluminosa, no compra. ¿Ok? Sin embargo, ya cayó en tu website, se está comunicando contigo, sea por el teléfono, por email o por el chat. Y entonces, ya te empieza a describir más o menos las razones por las que habría dado con tu website. Inmediatamente le tienes que formular la siguiente pregunta. ¿Qué haces acá? Para empezar a desarmarlo. ¿Por qué tienes que preguntarle qué haces acá? Ya te está describiendo que lo que él está buscando es un precio espectacular. Los precios están descritos en el website. De modo que él no los desconoce. Sabe muy bien cuánto cuesta cada producto o servicio. Entonces, en ese momento tú tienes que preguntarle qué haces acá. Su respuesta, por supuesto, va a ser esquiva. Va a tratar de llevarte para aquí, llevarte para allá, llevarte para cualquier lado, para donde corra el viento. Sin embargo, te tiene que dar la respuesta. Estoy acá porque determinado producto o servicio me ha llamado la atención. En ese momento, reduces un poco el embudo y te encargas específicamente de ese producto o servicio que le ha llamado la atención. Y le formulas la siguiente pregunta. ¿No te parece que ya te has dado vuelta por todo el mercado y no has tomado una decisión de compra todavía? Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué cosa es lo que yo puedo hacer por ti para que me compres inmediatamente? Lo más probable es que te dé una respuesta loca. Ante esa respuesta loca, tú simplemente le devuelves lo siguiente. Ya has cotejado el precio que estás buscando en el mercado. Ya sabes que no lo vas a encontrar. Ya rebotaste por todo lado. Y finalmente has caído en mi website. Si yo hago esto por ti, tú me compras hoy, ya a mí. Estás haciendo una oferta, quizás un 5%, quizás un 10% de descuento. No importa cuánto le esté descontando. Quizás le estás asignando un bonus. Por un bonus no se va a tirar este cliente. Este cliente está buscando un descuento medianamente significativo. Pero ya conoce el mercado. Esa es la única forma de cerrar a este cliente. Confrontándolo a boca de carro. Sin darle muchas vueltas. El cliente sabe perfectamente lo que está buscando. Sabe cuánto está dispuesto a pagar. Pero no es ningún idiota. Conoce el mercado. Y ya le han cerrado muchas puertas. Ábrele la última puerta. Ofrécele un pequeño descuento. No te olvides que este es el tipo de cliente que tiene que ganar. Si este cliente no siente que está ganando, no compra. Así necesite el producto a gritos. No compra. No compra. Número uno. Vamos con el siguiente cliente. El número dos. Y este es el cliente que presenta una necesidad. Cualquier agería. Buenísimo. El cliente necesita el producto. El cliente tiene que comprar sí o sí. Un momentito. Cuando se trata de ventas por internet. Lamentablemente no quiere decir que tú tengas que manejar de una cuadra a la otra. Después montarte en el highway. Salir por la salida 75. Volver por la salida 83. Y regresar. Y entonces vas a dar por la siguiente tienda. No. En las compras de internet simplemente saltas de un website al otro. Y de este al otro al otro. Y así sucesivamente. El cliente que se te presenta por necesidad es un cliente que sabe perfectamente que puede dar con un siguiente website así. No tiene ningún problema. ¿Ok? Así que le tienes que formular la siguiente pregunta rápido. Con este cliente no se puede perder tiempo. ¿Qué cosa es lo que estás buscando? ¿Qué producto? ¿Qué servicio? Ya conoces el producto. Ya conoces el servicio. Lo llevas directamente a ese producto o a ese servicio. Este es un cliente con el que no lo paseas por todo tu stock. Jamás. No le muestres más productos. No le muestres más servicios. Inmediatamente lo llevas a ese producto o a ese servicio. No se pierde tiempo con este tipo de clientes. El cierre tiene que ser violento. Agresivo. Una vez que lo llevas a ese producto o a ese servicio que ofrece tu website. Simplemente le preguntas. ¿No te parece que es esto lo que estás buscando? ¿No te parece que es esto lo que resuelve el problema que tienes? La necesidad que tienes. Finalmente te va a decir. Sí, efectivamente. Esto es lo que estoy buscando. No es un cliente que esté buscando un súper descuento ni ni cosas por el estilo. Por ahí le puedes ofrecer un bonus. Pero no más de eso. ¿Ok? Con este cliente no se puede perder tiempo. Hay que cerrarlo rápido llevándolo directamente al producto o al servicio que está buscando. Sin describir más nada. Ni siquiera le hables de tu compañía. Ni siquiera le hables del Customer Service. De nada. Nada. Directamente vas al producto. Después, si esas preguntas salen a relucir, pues las tendrás que absolver, pero más adelante. Lo importante es que tú le vendas el producto rápido. Ese fue el número dos. Vamos con el número tres. El cliente que busca valor. Valor. Número tres. El cliente que busca valor. El cliente que busca valor es un cliente que tiene una muy buena, generalmente, formación académica. Es un cliente que realmente conoce el mercado. ¿Ok? Es un cliente que sabe muy bien cuál es la historia de los productos en los que está involucrado. Es un cliente que conoce el recorrido de cada producto o servicio. Es un cliente que está buscando un valor agregado. Es un cliente que está buscando, en pocas palabras, un retorno a mediano o largo plazo. No es un cliente que esté comprando un producto simplemente para resolver un problema inmediato. Con este cliente que conoce el producto, que conoce el servicio, número uno, tienes que tratarlo muy bien. ¿Por qué? Porque en otros websites ya lo han tratado bien. Y el que lo trate mejor va a tener más posibilidades de cerrarlo. Sin embargo, con este cliente, específicamente con este cliente, hay que llevarlo al universo al que él se dirige. Y él se dirige al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo. Sobre todo se dirige al largo plazo. Mediano plazo le puede llegar a interesar. Y el corto plazo también le interesa porque tiene problemas que tiene que resolver inmediatamente. Pero su objetivo siempre apunta al largo plazo. Es ahí donde tienes que circular con este cliente. En el largo plazo. ¿Por qué? Porque está comprando valor. Está comprando valor. Y cuando se trata de valor, estás hablando de un cliente que no tiene ningún problema con el tema del precio. ¿Ok? Es un cliente que observa el producto o el servicio sin miramientos. No tiene ningún tipo de objeción. Las cosas son lo que son. What are you? Como se dice en inglés. El precio que tiene es el precio que tiene porque tiene un valor. Ese valor significa mucho para este cliente y está dispuesto a invertir. Lo tienes que llevar ahí, a ese tercer extremo. ¿Ok? De lo que va a ser la longevidad del producto y cuánto le va a servir. Este cliente está pensando a futuro. Solamente en esta tercera dimensión, corto, mediano y largo plazo, es que lo terminas cerrando. Además, por supuesto, de haberlo tratado muy bien. Lo cual es muy importante. Ese fue el tercer cliente. Vamos con el cuarto. El cliente que compra por imitación. Imitación. ¿Ok? Es un cliente que está emulando. A este cliente hay que escucharle el discurso. En el speech te va describiendo las razones por las que está comprando. No te lo dice directamente, pero tú lo empiezas a dilucidar. ¿Por qué? ¿Cómo es que lo empiezas a dilucidar? Porque empieza a mencionar escenarios. No te menciona específicamente a la persona, al sujeto en el que habría visto este producto o servicio. ¿Ok? Sin embargo, te empieza a mencionar escenarios. Cuando tú veas el campo en el que se está desenvolviendo este sujeto, inmediatamente formúlale la siguiente pregunta sin ningún problema. Perdón, señor cliente, ¿a quién le ha visto usted utilizar este producto o este servicio? En ese momento lo quiebras. El cliente se quiebra y te termina diciendo la verdad. Te termina diciendo, bueno, lo he visto en un vecino, bueno, lo he visto en un compañero de trabajo. Bueno, en realidad se trata de un pariente. Finalmente, una vez que el cliente se quiebra y te dice la verdad, se siente descubierto, se siente que le han quitado el velo. Esa es una forma de lograr la fragilidad en el cliente. Y entonces el cliente se siente descubierto y se siente que ha sido pasado por un prisma, y que finalmente todo su universo queda develado. Es ese momento en el que el cliente dice, bueno, no solamente ya ha sido descubierto, sino que además necesito ese producto porque yo quiero estar al nivel de esta persona. Este es un cliente que está comprando por imitación. Entonces tienes que decirle, aseverarle, que con este producto, con este servicio, vas a estar finalmente a la altura de esta persona, que es lo que tú estás buscando. Este cliente busca diversas circunstancias, ¿ok? Que pueden pasar por tópicos que yo voy a citar más adelante. Pero finalmente está comprando por imitación. Una vez que tú descubras la razón por la que está comprando y se la manifiestes, literalmente, en palabras, usando una frasiología que no lo afecte, ni se sienta invadido, ¿ok? Este cliente toma la decisión de comprar. ¿Por qué? Porque no solamente está dando con el clavo del producto o servicio que necesita, sino que además siente que ha sido escuchado y siente que la persona lo ha descubierto. Una vez que una persona es descubierta, todo el sistema inmunodefensivo cae. Cae a un sistema frágil en el que se hace muy chato. Cuando el sistema inmunodefensivo se hace chato, entonces está en capacidad de ser derrotado. Y es ahí donde toma la decisión de compra. Tarjeta de crédito y a la caja. Y ese fue el cuarto cliente, el que compra por imitación. Vamos con el quinto cliente, que es el cliente que busca estatus. Ojito, ojito con este cliente. Este es un cliente, ¿ok? Este es un cliente que se ha hecho, en pocas palabras, se ha hecho solo. Es un cliente que no ha tenido un origen privilegiado, ¿ok? Es un cliente que está, de alguna manera, tratando de ascender en la escalera social, ¿ok? Es un cliente que ha ido quemando etapas y en cada etapa, ¿ok? Ha ido ascendiendo más, ¿ok? Este es un cliente que tiene un conocimiento muy claro de lo que es el trabajo, el esfuerzo, el estudio. Es una persona organizada, es una persona que tiene objetivos, es una persona que tiene una perspectiva, tiene un plan de todas las cosas que está haciendo, ¿ok? No es un cliente que haga las cosas al azar, sabe muy bien lo que hace. Un cliente que busca estatus, ¿ok? También tiene que ser escuchado, porque te está comprando a ti, o está a punto de comprarte a ti, en la medida que encuentre el producto o servicio, que lo coloque y le catapulte en ese estatus que está buscando, que tú tienes que estar en capacidad de descubrir. ¿Cómo lo cierras? ¿No le parece, señor cliente, que si usted comprara este producto o este servicio al excelente precio que yo le estoy ofreciendo, usted va a lograr el objetivo de estar en el nivel que usted está buscando? En ese momento, este cliente también se siente de alguna manera descubierto, porque uno ha podido revelar el recorrido que viene haciendo este cliente. Es un momento de quiebre. El tema es llevarlo a ese pequeño universo en el que el cliente siente que al adquirir tu producto o tu servicio, va a empezar a arribar a ese estatus que tanto está buscando y a circular por ese estatus que persigue. Más adelante percibirá otro tipo de estatus. Pero por el momento ese es su objetivo. Si tú logras que el cliente guarde un correlato de lo que tu producto o tu servicio va a significar en su vida personal, con la vida que viene para él más adelante, inmediatamente te va a comprar. Pero tú tienes que manifestárselo. Tienes que hacerle entender qué cosa es lo que le espera. En ese momento ya lo cerraste, tarjeta de crédito y a la caja a cobrar. Ese es el quinto cliente. Vamos con el sexto cliente. El sexto cliente es un cliente similar pero totalmente diferente. Este cliente lo que busca es prestigio. Prestigio. Muchos de ustedes estarán diciendo, ¿acaso no es lo mismo? No, no es lo mismo. El cliente que busca prestigio ya tiene estatus. El cliente que busca prestigio es un cliente que ya ha logrado un nivel de vida lo suficientemente, agradable, agradable, como para buscar algo diferente. Ya está totalmente tranquilo con lo que tiene. Sin embargo, el cliente que busca prestigio es un cliente que tiene una perspectiva diferente de la vida. El cliente que busca prestigio es un sujeto que quiere crecer exponencialmente. Ya tiene estatus, no necesita estatus. Es un cliente que quiere proyectarse hacia el futuro de manera geométrica, de manera exponencial. Es un cliente que está buscando todo lo que en este momento para nosotros significa la social media. Esto le atrae mucho a este cliente. Este cliente está buscando estar en boca de terceras personas. Busca prestigio, busca reconocimiento. No solamente en su esfera, sino en otras esferas. Es un cliente que está apostando no solamente al futuro, sino también al presente, al corto plazo, al largo plazo, pero en términos geométricos. Es un cliente que se quiere comer toda la torta. No como el anterior que solamente pretende tener estatus dentro de su comunidad, dentro de su sociedad, si se quiere. O dentro de su polis griega, si se quiere también. No. Este cliente quiere globalizarse. ¿Ok? Este cliente es un cliente al que la única forma de cerrarlo, porque tiene opciones de ir a otros websites, es exponiéndole lo que le espera también. ¿Ok? Pero antes de exponerle lo que le espera, uno tiene que realizar una suerte de empatía, un rapport con este cliente, donde el cliente se siente identificado con el vendedor. Si tú estás en capacidad de visualizar lo que este cliente está buscando, inmediatamente este cliente te absorbe como un interlocutor. Un interlocutor que estás en capacidad de entender lo que está buscando. Si este cliente te reconoce como un interlocutor apropiado, entonces tú vas a tener la oportunidad de meter el cuño. ¿Y de qué se trata meter el cuño? Cuando metes tu producto o tu servicio y lo asocias a ese prestigio que el cliente está buscando. Esa es la forma dinámica de cerrar a este cliente, por asociación. Una vez que el cliente se ve con tu producto y tu servicio creciendo exponencialmente, inmediatamente te dice, sí, compro tarjeta de crédito y a la caja. Vamos con el séptimo cliente, que es el cliente que compra por antojo. El cliente que compra por antojo es un cliente que pareciera fácil, pero no es tan fácil como parece. La internet es violenta, es muy agresiva. Cuando uno tiene un antojo, tiene muchas opciones, ¿ok? De obtener el producto o servicio que tiene. Cuando se presenta este cliente y se está comunicando contigo, por teléfono, por chat o por email, la única respuesta que le puedes dar a este cliente es sí. Sí, sí, sí. No existe otra respuesta. La única forma de cerrar a un cliente que se presenta comprando un producto por antojo, es diciéndole sí a todo. A todo le tienes que decir sí. Así tú sepas que no vas a tener el producto en 24 horas, tú le tienes que decir sí. Sí tengo el producto. Te puedo hacer el delivery mañana a las 8 de la noche. Punto. En todo momento le tienes que decir sí. Sí, sí. Un cliente que busca por antojo no puede escuchar un no. No puede escuchar una respuesta negativa. Es un cliente que lo tienes que cerrar así, a boca de jarro. Sí, 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 sí. Sí tengo el producto. Sí tengo el servicio. ¿Es esto lo que estás buscando? Y él te va a decir sí. Listo, tarjeta de crédito y a la caja. Se acabó. No se discute más. No es un cliente con el que tú puedes dar muchas vueltas. Tienes que tener mucho cuidado. En el primer momento en que tú dudas o empiezas a escamotear información o empiezas a omitir información, el cliente se va a dar cuenta. Es por eso que tu respuesta siempre tiene que ser sí. Sí, sí. No existe otra forma. ¿Ok? Vamos con el octavo cliente que es el cliente... Este es un paquete por si acaso, ¿eh? Ya se los voy a invirtiendo. Es el cliente explorador. Este cliente es muy complicado. Este cliente es difícil, difícil, difícil. Dios mío. Lo que cuesta cerrar un explorador. Adora a la exploradora. ¿Ok? Este cliente te puede volver loco. ¡Loco! ¿Ok? No es un cliente fácil. Es un cliente que primero lo tienes que escuchar para más o menos saber de dónde viene. Pero él mismo te lo va diciendo. Este cliente te va diciendo, mira, vengo de acá. Vengo de aquí, vengo de allá. Ya ha recorrido... En este caso vamos a circunscribirnos a la Florida. Ha recorrido toda la Florida. Ya sabe perfectamente, perfectamente dónde queda cada website, dónde queda cada tienda, dónde están ubicados los productos. Es decir, ya sabe todo. Sabe los precios, sabe todo. Sabe las dimensiones, sabe los pesos. No los pesos, no. El peso me refiero. Sabe todo. Ya conoce absolutamente todo. Ha visto todos los videos descriptivos del producto. Es decir, lo ha explorado todo. Todo. Pero le falta algo. No está en capacidad de tomar una decisión de compra. Es un cliente complicado. Lo primero que tienes que hacer es escucharlo. Y saber de antemano. Porque no te puedes engañar. Que las posibilidades que tienes de cerrarlo no son muchas. ¿Ok? Yo no quiero ser con ustedes pájaro malagüero o cosas por el estilo. Pero yo prefiero ser honesto con ustedes. Sincero. ¿Ok? No es un cliente fácil. El cliente explorador generalmente siempre es un dolor de cabeza, de muela, de estómago, de todo. De todos los dolores habidos y por haber. Sin mencionar un dolor de espalda que también es terrible. ¿Ok? Es un cliente difícil. La mejor forma de cerrar a este cliente primero es tratándolo bien. Independientemente que es pesadísimo. ¿Ok? Es un cliente pesado, pesado, pesado. Hay que tratarlo bien. En todo momento. Hay que tratar de asistirlo en todo lo que solicite. ¿Ok? Y hay que tratar de entregarle todo lo que pide en la medida que se pueda. ¿Ok? Pero por sobre todas las cosas. A este cliente es importante llevarlo al producto o al servicio que está buscando. No hay que detenerse mucho en diversas opciones. ¿Por qué? Porque es explorador por naturaleza. Es un explorador. Si tú le empiezas a mostrar otras opciones. ¿Qué cosa crees que va a hacer? Se va a quedar pegado en esas otras opciones. Y te va a decir déjame revisar esto. Te llamo mañana. Déjame revisar esto. Me comunico contigo. Te envío un email. Me voy a poner al chat. ¡No! No se le muestran más opciones. Y si quiere ver más opciones se le va cerrando el paso. ¿Ok? Es importante llevarlo a un solo producto o a un solo servicio. Esa es la única forma que tienes de ir cerrando a este cliente. Lo más probable es que no lo cierres el día de hoy, ni mañana, ni el fin de semana. Es un cliente que con, si tienes fortuna, con muchísima suerte, tienes un 15-20% de posibilidades de cerrarlo. Pero te lo vas a encontrar. Y por eso te lo menciono. Porque mal haría no mencionando de todos los productos, todos los clientes potenciales de Marketing KGB. Vamos con el siguiente. El noveno. El cliente que busca una identidad. Ojito, ojito con este cliente. ¿Ok? Ojito, ojito. Este es un cliente que presenta un perfil psicológico. Tienes que escucharlo. A este cliente se le debe escuchar. Es muy importante que le prestes atención a las cosas que te va diciendo, a las cosas que te va escribiendo. Porque en cada frase, en cada palabra, en cada acento, él se está revelando a sí mismo. ¿Ok? Muchos clientes caen en tu website, no precisamente porque estén buscando ese producto, sino porque están asociando ese producto a la posibilidad, a la posibilidad de encontrarse a sí mismo. Es decir, es un cliente que tiene una personalidad muy frágil, que no se ha hallado a sí mismo, que no tiene los pies sobre la tierra. ¿Ok? Es un cliente que todavía está en esto. ¿Ok? Está dando vueltas. Es un cliente no necesariamente perdido. ¿Ok? No quiero llamarlo a este cliente un perdidito, porque no lo es. Porque si está buscando una solución a su incertidumbre, porque lo que tiene es, no es un problema, sino que está lleno de incertidumbres, que luego se pueden convertir en problemas, por supuesto. Lo que está buscando este cliente es una identidad. ¿Ok? Entonces tienes que escucharle. Es una suerte casi de terapia psicológica. Lo vas escuchando, lo vas escuchando, y no le des soluciones a sus problemas. ¿Ok? Porque tú no tienes que pegártela de psicoanalista, psicoterapeuta, psicólogo, o business coach, o lo que sea. ¿Ok? Simplemente vete dándole soluciones, soluciones, pasito por pasito, hasta que lo lleves a un circuito en el que el cliente de alguna manera se empiece a revelar a sí mismo. Este cliente generalmente ha tenido uno que otro trunco, ¿ok? Que lo ha llevado a este momento. Tienes que formularle si el producto o servicio que está buscando lo va a llevar al objetivo que él persigue de manera inmediata. No es un cliente que esté buscando objetivos a largo plazo. Este cliente quiere resolver en el aquí y ahora. Entonces, una vez que tú lo identificas, que tú lo escuchas, y que tú le vas dando soluciones a los pequeños problemas que él te va manifestando, ¿Ok? A través del email, a través de la llamada telefónica, a través del chat. Inmediatamente tienes que comenzar el proceso de cierre, preguntándole, ¿no te parece que este producto o este servicio que estás buscando se acerca, se acerca a la resolución de la necesidad que tienes en este momento? Tú ya lo has ayudado escuchándole y ofreciéndole respuestas a sus inquietudes, a esa incertidumbre que arrastra. De modo que ya has recorrido más del 50%. Ahora lo que tienes que hacer es cerrarlo. Que te compre tu producto o tu servicio. Lo que tú estás ofreciendo a través de tu website. ¿Ok? Entonces, el cliente se siente de alguna manera familiarizado contigo. ¿Por qué? Porque lo has sido llevando de una manera muy dócil hasta la pregunta de cierre. La pregunta de cierre te la has ganado. Te la has ganado porque lo has escuchado. Y ya te diste cuenta que es un cliente que tiene muchas inquietudes y sobre todo no se ha definido a sí mismo. ¿Ok? Lo cual es muy importante. Haber reconocido de parte tuya. Entonces, el cierre es el siguiente. Lo tienes que llevar directamente al producto o servicio que está buscando. Y hacer una asociación inmediata con la resolución que este cliente está buscando. Este cliente está buscando una resolución inmediata que lo lleve a acercarse, a aproximarse, a de manera inmediata. ¿No te parece que con este producto o servicio estás más cerca de lo que estás buscando? Y su respuesta va a ser sí porque ya lo quebraste. Esa es la única forma de cerrar a un cliente que está buscando identidad. ¿Ok? La identidad que está buscando quizás tú la va a encontrar comprándote ni tu producto ni tu servicio. Pero tú vas a haber logrado venderle un producto o venderle un servicio. Y además has colaborado con una persona que se va acercando cada vez más a la resolución de esa búsqueda de identidad. De esa incertidumbre. Es casi un proceso de Martín Heidegger, del Dasein de Heidegger. ¿Ok? Es una búsqueda de la identidad a través de la resolución de un problema inmediato. Muy bien. Vamos entonces con el décimo cliente. El cliente que se presenta con una urgencia. El cliente que se presenta con una urgencia pareciera muy fácil de cerrar. ¿Ok? Pero, ojito, ojito. No se crean que porque tiene una urgencia, una urgencia, te va a escoger precisamente a ti. No. Él tiene muchas oportunidades. ¿Ok? De saltar de una web a la otra. De una web a la otra. De una web se puede ir para aquí, para acá, para abajo, para los extremos. Es decir, puede hacer lo que quiera. Este, oeste, norte, sur. Se puede tirar para cualquier lado. Lo primero que tienes que hacer con un cliente que se presenta a partir de una urgencia es preguntarle, ¿qué ha pasado? Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado hace 15, 20 minutos? ¿Qué te ha traído hasta acá? Generalmente, la gente no quiere dar cuenta, este tipo de cliente no quiere dar cuenta de cuál es su urgencia, cuáles son los antecedentes de su urgencia. Sin embargo, una vez que tú logres esa empatía, empatía con el cliente, el cliente va a terminar quebrándose. Es decir, lo que tú quieres, lo que tú buscas es ingresar a los antecedentes de su acceso a tu website. Necesitas dar con ese mediodía, con esas 48 horas, con esas 24 horas, con esas últimas 8 horas, donde el cliente se ha encontrado con un problema específico que ha generado una urgencia. Si tú lo escuchas atentamente, el cliente de manera inmediata se va a solidarizar contigo como vendedor y va a empezar a tomar una resolución de compra. A este cliente también lo tienes que llevar directamente al producto o al servicio. No le des muchas vueltas. Si tú le das muchas vueltas, el cliente se puede atolondrar. Y no es eso precisamente lo que estás buscando. Tú estás buscando venderle el producto, pero además resolver su problema. ¿Cómo? Escuchándole los antecedentes. ¿Qué lo trajo acá? Una vez que el cliente te revela, se descubre a sí mismo y te dice cuál es la razón por la que está en tu website, es en ese momento que lo tienes que cerrar. Directamente le pides la tarjeta de crédito y lo haces pasar por cálculo. No tienes otra opción. Tiene que ser rápido, rápido, rápido. Vámonos con el onceavo cliente. El onceavo cliente es el cliente que se presenta producto de una angustia. ¿Ok? Se presenta producto de una angustia. Es un cliente que te manifiesta esa angustia, ¿ok? En todo momento. En todo momento está angustiado. En el chat está angustiado. En los e-mails está angustiado. En la llamada telefónica está angustiado. Y tú notas cómo esa angustia, esa angustia le sale por los poros. Y entonces este cliente... Muchito... Mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado con este cliente porque no es ningún idiota. ¿Ok? Este cliente sabe perfectamente lo que está haciendo. Lo que está haciendo este cliente es tratar de trasladarte su angustia. Lo que quiere es que tú también te empieces a angustiar de la misma manera como él está angustiado. En pocas palabras, está haciendo una apuesta en escena. Este cliente no está angustiado. Lo que está buscando, lo único que está buscando es un descuento sustancial. Sustancial del producto o servicio. Y quiere que tú caigas. Quiere que tú caigas. Quiere, en pocas palabras, que tú pises el palito. ¿Ok? Tienes que saber descubrirlo. Es un cliente que ya viene con un estratagema, con un game plan. ¿Ok? Quiere hacerte caer. Sabe perfectamente cuál es el precio, cuál es el costo del producto o servicio. Pero quiere un descuento sustancial a través de generar una angustia en el vendedor. La única forma de cerrarlo, porque es un cliente difícil, lo primero es descubrir qué cosa es lo que busca. Busca un descuento. Simplemente le tienes que preguntar a boca de jarro. ¿Ok? Primero, señor, cálmese. Y se va a calmar porque no está angustiado. ¿Por qué se va a calmar? Porque sabe que ya habría conseguido lo que está buscando. Es muy hábil, es muy vivo. Es muy hábil, es muy vivo. Se va a calmar porque ya sabe lo que viene. Y lo que viene es lo siguiente. Señor cliente, si yo le ofreciera a usted este descuento, que considero que es sustancial, usted compraría ahora mismo. Inmediatamente va a tomar la decisión de compra, tarjeta de crédito y listo. A la caja. ¿Ok? Ese es el onceavo. El onceavo cliente, el cliente que se presenta por angustia. Vamos con el doceavo, que no es otra cosa que el cliente que se presenta desesperado. ¿Ok? El cliente que se presenta desesperado es un cliente muy particular. ¿Ok? Porque presenta esta desesperación y te empieza a contar que anduvo por este website y que compró determinado producto. Generalmente se trata de un cliente que tiene recursos. ¿Ok? Entonces, este cliente te empieza a relatar todo su recorrido. Que anduve por aquí, anduve por allá y compré este producto. Compré el otro y este me lo enviaron desde aquí. Y el package fue así. Y esto y lo otro. Y, en fin, y desenrollar el producto y armarlo y esto. Y te empieza a contar toda la historia de cada producto. Y el tipo tiene toda una historia. Toda una historia. Y es larga, 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 larga. Y te cuenta, y te cuenta, y te cuenta. Tú no tienes que empezar a seguir. Porque en cada historia te va contando un fracaso. Pero tú no sigues escuchando. Trata de generar empatía con él. Lo estás escuchando porque realmente te está contando eventos que han sido reales. Y que son reales en su vida. Y que son reales en su vida. El tipo está desesperado. Ya no sabe qué hacer. ¿Ok? Y justo ha caído en tu website. Y está buscando un producto o un servicio que tú estás ofreciendo. Que tú ofreces. Tienes que saber discriminar. Qué cosa es lo que está pasando. Producto de escucharle. Generalmente. Vamos. Generalmente se trata de un cliente. Que no ha sabido hacer uso de los productos o servicios que ha comprado. Es por eso que ha fracasado. No porque los productos o servicios sean malos. Independientemente de que existan productos o servicios que no son buenos. La falla acontece en él. Él es el origen. De todos sus fracasos. Sin decírselo a boca de jarro. Sin decírselo de una manera drástica. Hay que empezar a atenuar la situación. Pero comunicarle. ¿No te parece, señor cliente, que en realidad no habrías entendido la forma de utilizar el producto de una manera eficiente? No habrías logrado el performance que estabas buscando, desempeño de una manera oportuna con el resto de los productos que has comprado. En ese momento tienes que tratar de metértelo a tu bolsillo. Ya que está buscando un producto o un servicio, lo vas a llevar a ese producto o servicio. Y no te vas a fijar mucho, no vas a subrayar mucho el tema del valor agregado de tu producto. Porque él ya sabe lo que está buscando. ¿Ok? Su problema ha sido fracasar en la parte operativa de estos productos. Está desesperado. Lo que tú tienes que hacer es simplemente mostrarle que tu producto es fácil de operar. Y mostrarle la operación de tu producto o tu servicio paso por paso. Llevarlo a un espacio en el que él se sienta cómodo y que finalmente entienda, haga una suerte de insight, que él es parte del problema. Y que en realidad no se ha tratado de los productos o servicios que ha ido adquiriendo, sino que él tiene que poner de su parte. Una vez que él acepta que tiene que poner de su parte y que además está de acuerdo con que el producto o servicio que tú le ofreces es el adecuado, inmediatamente ya lo cerraste. Se quiebra tarjeta de crédito y a la caja. Vamos con el treceavo. Treceavo típico cliente KGB. El cliente adicto. El cliente adicto, hay que tener mucho cuidado con este cliente. Cualquiera pensaría, no, un cliente adicto me va a comprar porque, claro, necesita y entonces está urgido y no tiene deseos de esperar y cosas por el estilo. Todo eso es cierto. Sin embargo, en la internet tú tienes muchas opciones. Ya se los dije. Te puedes ir al este, al oeste, al norte o al sur. Tienes muchas opciones de compra. Al cliente adicto hay que identificar rápidamente, rápidamente, esa capacidad compulsiva de comprar. Con un cliente adicto no hay que perder mucho tiempo. Simplemente hay que formularle la siguiente pregunta. ¿Este producto o este servicio resuelve lo que tú estás buscando? Si te dice sí, simplemente tienes que pedirle directamente la tarjeta de crédito. No puedes entrar en otros temas. Con este cliente no se conversa mucho. A este cliente no hay que escucharlo mucho. Ya identificaste porque ya te contó todas las operaciones que ha venido haciendo últimamente. Es un cliente adicto. Necesita el producto para satisfacer una adicción. Lo cual es bueno porque lo más probable es que te termine comprando más y más y más y más. Así que no solamente ganarías un cliente para el aquí y ahora, sino un cliente para el futuro. Lo que es muy importante en lo que se refiere al negocio de internet. Es un cliente que se le cierra, además cerrándole otras puertas. Es bueno a este cliente decirle, este es uno de los pocos clientes con los que realmente tienes que socavar a la competencia. Es muy importante que con este cliente te tires abajo a la competencia. ¿Por qué? Para que le cierres puertas y así lo puedas cerrar tú a él. Cuando lo tienes a este cliente y ya cerraste terceras puertas, terceras opciones que se le podrían presentar a este cliente, ya tienes la oportunidad de cerrarlo. ¿Cómo? Ofreciéndole el producto o servicio que él necesita en este momento para satisfacer su adicción. Tienes que pedirle la tarjeta de crédito rápido, pasarlo por caja y realizar la operación. No se puede perder tiempo. No tengas ningún miedo, ningún temor en hablarle mal de la competencia. Lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque está enfermito. Es adicto. Es adicto. Y lo último que esperas es perder esa venta. Así que vamos con el catorceavo cliente que es el cliente que se presenta por celos. ¡Ja! Este es otro paquete. Pero no es tan complicado. El cliente que se presenta por celos es un cliente, ojito, ojito, es un cliente que ha elegido la singularidad de una persona. Está en tu website porque es una, una unicidad de persona. Se trata de una persona, una única persona, no un grupo de personas. ¿Ok? Te va exponiendo, te va exponiendo las razones de su compra. A este cliente hay que quebrarlo a boca de jarro. A mí me parece, señor cliente, este cliente es muy competitivo, ojo, eh. Es competitivo desde chiquito. Desde niño ha sido competitivo. Y siempre, en cada circunstancia de su vida que le ha tocado participar, siempre ha elegido un contrincante. Un contrincante. Siempre ha elegido un contrincante. En esta ocasión está en tu website porque tiene un contrincante, y a ese contrincante lo quiere derrotar, o por lo menos estar a su nivel. Una vez que tú le formulas la siguiente pregunta, señor cliente, ¿no le parece que si usted comprara este producto o servicio, usted finalmente estaría a la altura de superar a su oponente? Bueno, inmediatamente el cliente se va a quebrar, porque se siente revelado. Y una vez que un cliente se siente revelado, todo su sistema inmunodefensivo cae flat. Totalmente chato. Pierde todas sus fuerzas. Acepta, asume las razones que lo han traído a tu website. Y si tu producto o servicio resuelve su necesidad, que sí lo resuelve, por algo está ahí, te va a terminar comprando inmediatamente. Pero tienes que escucharle primero, y tienes que llevarlo a esa fase. Esa es la fase del cien. ¿Ok? Quinceavo. Quinceavo cliente. El cliente que siente pena por el vendedor. ¿Ok? Mucho cuidado con este cliente. Este cliente es un cliente que arrastra una personalidad muy particular. Es un cliente monachón. Es un cliente generoso. Es una persona buena. ¿Ok? Es una persona que tiene una visión filantrópica de las cosas. ¿Ok? Es un cliente de Papá Noel. Pero, pero, mucho cuidado. Ya les hablé de la velocidad con la que un cliente puede trasladarse de tu website a otro website. Este cliente tiene un pequeño problemita. Así como siente lástima por ti, puede sentir lástima por otro vendedor. De modo que, la única forma de cerrar a este cliente es sintiéndote miserable ante él. Tienes que seguirle la corriente. Tienes que ser parte de su pequeño universo de evaluador. ¿Ok? Subestimador. ¿Ok? Porque generalmente este tipo de clientes se sienten que están por encima de los demás. ¿Ok? Tú tienes que asumir esa postura sumisa y decirle, sí, sí, claro que sí. La verdad que esto representaría una gran venta para mí. Estas comisiones me van a facilitar hacer esto, hacer lo otro. Tienes que generar pena. Que él tenga lástima por ti. Es la única forma que tienes de venderle a este cliente antes de que se vaya a otro website. Porque lo que está buscando este cliente es ser gratificado. Como benefactor. ¿Ok? Esa es la forma de cerrarlo. Tarjeta de crédito y a la caja. Vamos con el dieciséisavo cliente. El cliente número dieciséis. Es el cliente que se presenta producto de una culpa. Arrastra una gran culpa. ¿Ok? Y por el chat y por el email y por el teléfono tú sientes esa culpa. El cliente tiene culpa. Siente mucha culpa. Siente mucha culpa. Sin embargo, tú lo empiezas a escuchar y lo empiezas a atender. Va a llegar un momento en que tú le vas a tener que formular la siguiente pregunta. Si mi producto o el servicio que yo le estoy ofreciendo lograra calmar la circunstancia que usted está viviendo en este momento, no le parece que usted habría avanzado. El cliente tiene que visualizar que está avanzando. Puede sentir culpa porque o cuesta mucho el producto. ¿Ok? O piensa que el producto no le va a servir. O piensa que no lo va a saber operar. ¿Ok? O piensa que finalmente no es lo que está buscando. ¿Ok? Entonces, antes de que el cliente se te vaya de las manos y se pase a otro website y otro vendedor lo termine cerrando, dándose cuenta que es un cliente que arrastra culpa. ¿Ok? Tú lo tienes que llevar a un escenario en el que su visita a tu website le va a generar la satisfacción de ir resolviendo poquito a poquito, pasito a pasito, piano a piano, los problemas que él presenta. Porque si arrastra culpa es que además tiene más problemas que vienen por atrás. ¿Ok? Es un cliente que arrastra más problemas. Porque el que tiene, el que siente culpa, no solamente está sintiendo culpa por esa situación específica. Quiere decir que además tiene otras circunstancias que viene arrastrando y que son difíciles de soslayar. ¿Ok? Mucho cuidado con este cliente. Entonces, con este cliente hay que lograr una gran empatía. Un tremendo wrapper. ¿Ok? Es muy importante que el cliente empiece a asociar a su pequeño mundo. ¿Ok? Es muy importante lograr esa sensibilidad con el cliente. Esa suerte de emotividad con el cliente. Y llevarlo a este escenario en el que el cliente visualiza que si te compra el producto o el servicio que tú le estás ofreciendo, esa culpa va a menguar. Va a empezar a disminuirse. ¿Ok? Y finalmente este cliente va a poder acceder a resolver otros problemas que tiene y a corto plazo esa culpa va a ir desapareciendo. O sea, tienes que llevarlo a ese momento. A ese momento en el que tu producto o servicio ejerce el rol de facilitador de la disminución de esa culpa o la desaparición de esa culpa, tu producto o servicio aparece como el pilar, el comienzo de la resolución de sus grandes problemas. En este caso específico, la culpa que arrastra. Tienes que llevarlo a asociar ese momento. Solo cuando logra hacer un insight el cliente y se dé cuenta que efectivamente comprándote a ti va a empezar a avanzar hacia adelante. Inmediatamente saca la tarjeta de crédito y a la caja. Es la única forma de cerrar un cliente que arrastra culpa. ¿Ok? Vamos con el diecisieteavo cliente. Número diecisiete. El cliente terrorista. Ah, las historias que tengo para contar. Sin embargo, vamos a describir al cliente terrorista. El cliente terrorista es un cliente que se presenta suavecito. ¿Ok? Es un cliente muy dócil. Es un cliente tranquilito. ¿Ok? Habla bajito. Sus frases son cortitas. No dice mucho. Te señala más o menos lo que quiere. Tiene la carita un poco caída. No te mira a los ojos. Es un cliente que trata de esquivarte. ¿Ok? Sin embargo, es un cliente que te está prestando atención. Así que tienes que ir observándolo porque más que todo su lenguaje es gestual y corporal. ¿Ok? Más que hablado. Hay que tener mucho cuidado con este cliente. Cuando vas avanzando, cuando vas avanzando y llegas a la parte de los números, una vez que hayas hecho la demostración y cosas por el estilo, El cliente, de una manera inusitada, empieza a mencionar promociones que tú has tenido en el pasado y que él quiere redimirlas porque considera que se las merece. Y además empieza a mencionar que has hecho anuncios que no son legítimos y que él tiene un departamento legal que lo ampara y que lo defiende y que yo no quisiera avanzar un poquito más. Entonces, yo no quisiera que te metieras en problemas. Entonces, es en ese momento en que este cliente terrorista, ¿ok? Se quita el velo y te muestra quién es realmente. ¿Ok? Un cliente terrorista generalmente maneja muy bien los términos legales y conoce cómo hacerte sucumbir de una u otra manera. ¿Ok? Con este cliente terrorista tiene solamente dos opciones. ¿Ok? O echarlo o resolver su problema inmediato producto de escucharle qué cosa es lo que quiere. Una vez que ya descubriste qué cosa es lo que está buscando, no puedes perder tiempo. Tienes que preguntarle directamente, ¿qué cosa es lo que puedo hacer por ti para que me compre solo? Y ahí lo sacas totalmente de todas sus bombas terroristas, ¿ok? Lo remueves, lo sacas. Es una remoción total. Lo llevas a otro lugar y lo pones como negociador. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti ahora para que me compres mi producto o mi servicio? Pero tiene que ser ahora. ¿Qué puedo hacer por ti? El cliente inmediatamente se va a sentir revelado, descubierto y te va a decir la verdad. Lo más probable es que te haga una oferta loca. Que te diga quiero pagar el 50% por tu producto o tu servicio. En estas circunstancias y dadas las circunstancias y dados los antecedentes de este cliente, muchas veces es mejor, no necesariamente aceptar su oferta, pero sí hacerle una oferta sustancial. Si quieres pagar el 50%, ofrécele un descuento de 10-15%. Va a bajar la carita, se va a frotar las manos y se va a dar cuenta que ha avanzado mucho. Y que toda su estrategia, todo su game plan ha sancionado. Cuando este cliente siente que ha ganado, no te va a decir 15, te va a decir dame el 20 o dame el 25%. Mira, en esta circunstancia, si logras venderle el producto o servicio, logras poner un producto en el mercado y logras sacártelo de encima. Es un cliente terrorista. No es un cliente que debes considerar para futuras compras, ¿ok? Tampoco lo pongas en un blacklist, tampoco se trata de eso. Pero es un cliente que es mejor que te lo saques de encima, ¿ok? Un 15, un 20, un 25% no te va a traer abajo a la compañía. Es mejor cerrarlo de esa manera. Le das la mano, tarjeta de crédito y a la caja. Es lo mejor cuando se trata de un tipo de clientes como el cliente terrorista. Vamos con el 18º cliente, cliente número 18. El cliente intelectual. El cliente intelectual, mira que solamente falta el 18, el 19 y el 20, así que vamos, vámonos a poniéndose con entusiasmo porque ya, ya estamos llegando al 20º cliente. El cliente número 18, el intelectual. El intelectual es un cliente que lo quiere saber todo. Quiere saber todo. Quiere que tú le relates el manual de pies a cabeza. Quiere que tú le describas numéricamente todo lo que le estás cobrando. De dónde viene, dónde está y a dónde va. Quién es el que se beneficia con los impuestos. Quiere que hasta le describas, ok, cómo te cobran los impuestos el estado de la Florida, desde Tallahassee. Quiere que tú le expliques todo, 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 todo. El cliente intelectual es un cliente que no solamente te va a pedir una demostración exhaustiva del producto, del producto, exhaustiva, exhaustiva. No lo va a dudar. Quiere saberlo todo. Una vez que haya recopilado toda la información, porque tiene presente esta personalidad obsesivo-compulsiva, lo quiere saber todo. Hasta que no lo sepa todo, no te va a comprar, ok. Es un cliente que no toma la decisión de compra si tú no le has explicado todo, 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 todo. Es un cliente al que hay que tratar muy bien. Por el hecho de tener esta perspectiva intelectual, generalmente es un cliente un poquito elocuente, ok. Y irascible, si se quiere. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de clientes porque pueden reaccionar violentamente. No en términos físicos, sino en términos de hacerte un desplante, de insultarte o cosas por el estilo. Hay que tratarlos con mucho cuidado. Hay que mimarlos, si se quiere, ok. Y hay que satisfacer todas las necesidades académicas, intelectuales que tienen en ese momento. Cuando sienten que han obtenido todas, todas las respuestas, es cuando finalmente toman la decisión de compra de tu producto o de tu servicio. Vamos con el cliente número 19 y no es otra cosa que el happy boy. El happy boy es un paquete, se los voy anunciando. Es un sujeto que se presenta por el chat, se presenta por el email, se presenta por el teléfono. Y en todo momento te está hablando que hermanito, que tú eres un tremendo tipo, que tu compañía es excelente. Te empieza a contar chistes, empieza a hacer comentarios agradables respecto de la persona con la que habló el día anterior. Todos son flores, es un florero. El tipo te habla del clima, que tenemos un precioso día, que ya se vienen las festividades. El tipo es un bonachón, el tipo es un happy boy, es una persona alegre. Pero generalmente con este tipo de clientes hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque en realidad no son tan alegres como parecen. Ni te quieren tanto como dicen quererte. ¿Ok? Ni menos quieren a los demás como dicen querernos. Ni tampoco están dispuestos a tirarle flores cuando no sienten nada. Es un cliente que tiene un plan. Es un cliente que quiere tocarte íntimamente. Es un cliente que está buscando meterte al bolsillo. Es un cliente que entiende que para realizar una compra primero tiene que embolsarte. ¿Ok? A este cliente hay que tenerle mucho cuidado. Mucho cuidado no en términos legales, sino en términos económicos. Es un cliente que también te está viniendo por un 50% de descuento. ¿Ok? No es un cliente terrorista. ¿Ok? Pero sí es un cliente que está buscando un descuento sustancial. Generalmente se trata de un cliente que no tiene el dinero para comprar tu producto o tu servicio. Mucho cuidado con ese pequeño detalle. No cuenta con el dinero. ¿Ok? ¿Me escucharon bien? No cuenta con el dinero. Orejita por aquí, orejita por allá. No cuenta con el dinero. Pero necesita tu producto y necesita tu servicio. Con este cliente tienes que hacer lo siguiente. A boca de jero le preguntas qué cosa es lo que está buscando. Y ahí inmediatamente toda su personalidad de payasito se termina. Ya no te hace más bromas. Ni una sola broma más. Se acabaron las bromas. Cuando este cliente escucha la pregunta que le acabas de formular. ¿Qué cosa es lo que estás buscando? Inmediatamente te va a tirar la cifra. 50% de descuento. Es un cliente que muy posiblemente no le termines vendiendo el producto. ¿Ok? Lo máximo que le tienes que ofrecer es un 10-15%. Si no quiere comprar, que se vaya. Pero este cliente se va a presentar siempre en tu tienda de website. Siempre. 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 No lo vas a poder evitar. Siempre se va a presentar en tu tienda de website. Así que, a considerarlo, ese es el happy boy. ¿Ok? Y vamos con el último. Llegamos al último. El número 20. El número 20. El crybaby. El llorón. Llorón. ¿Ok? Este cliente es un paquete también. Es un cliente muy interesante porque se presenta y lo único que hace es decirte que ustedes son una porquería. Que ustedes tratan mal a los clientes. Que ustedes tienen mala reputación. Que ustedes tienen malos reviews. Que yo no sé qué hacen en el mercado. Es decir, yo no sé cuáles son los objetivos que persiguen en la comunidad. Que este y que el otro. Que ustedes tendrían que estar presos. Que ustedes no tendrían que haber abierto este negocio. Que cosas por el estilo. Bla, 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 bla. Tienes que escucharlo. ¿Ok? Tienes todo el derecho a despotricar de ti por unos minutos. Una vez que lo escuchas. Lo primero que tienes que hacer. ¿Ok? Es reivindicarte. No debes aceptar todas las barbaridades que acabas de decir. Primero por una cuestión de dignidad. Y segundo porque tu negocio tiene que estar siempre primero. ¿Ok? Él no puede venir a insultarte. Número uno, dignidad. Y número dos, tu negocio siempre tiene que estar primero. Una vez que le aclaras que todas las barbaridades que te acaba de decir no son ciertas. ¿Ok? También tienes que hacerle la pregunta a boca de jarro. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Una vez que tú le dices qué es lo que puedo hacer por ti. Inmediatamente el cliente se da cuenta que ha sido descubierto. Marketing KGB. Hay que conocer al enemigo. Mientras el enemigo duerme tú estás despierto. De eso se trata este programa. Despiar al enemigo. Le formulas la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo no soy las cosas que tú estás describiendo de mi negocio. ¿Qué quieres que haga por ti? Inmediatamente se quiebra porque sabe que ha sido descubierto. Sabe que él no tiene ningún derecho a venir a insultarte. Y sabe que tú ya te has defendido correctamente sin agredirlo, sin intimidarlo. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? No te parece, me tienes que preguntar, que el producto o servicio que tú necesitas, que has estado buscando, resuelve tus necesidades. Si este es el producto que tú estás buscando, si este es el producto que tú estás buscando, resuelve tus necesidades, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Un 5% de descuento, un 10% de descuento, un 15% de descuento. Satisface tus necesidades. El cliente se va a quebrar, ya no va a querer insistir en insultarte más. Tienes solamente un 50% de posibilidades de cerrarlo. Si te dice que sí, bienvenido, tarjeta de crédito y a la caja, un nuevo cliente. Y les he descrito los 20 clientes típicos del Internet Marketing. ¿Ok? Ahora te vuelvo a preguntar, ya que los has escuchado, ¿cuál es tu why? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué te gustan las ventas? ¿Por qué sientes que tienes la pasta para las ventas? ¿Tú tienes la respuesta? Si tienes la respuesta, yo te pido que utilices este programa de ahora en más para todas tus estrategias de publicidad, de media y marketing. ¿Ok? Para que generes más tráfico. Para que tu tráfico sea efectivo. Para que cuando apuntes a una demografía. ¿Ok? Atraigas a los clientes que realmente van a convertir, a los clientes que realmente van a comprar tu producto o tu servicio. Y la única forma de atraerlos es conociéndolos. Tienes que conocer a tus clientes para poder bombardearlos. Al enemigo hay que conocerlo. Si no conoces al enemigo, lo más probable es que te derrote por puesta de mano. Y no hay nada peor que ser derrotado por puesta de mano. No le des esa posibilidad al enemigo. El cliente es tu enemigo. Pero cuando te compra, se transforma en tu amigo. Yo soy Miguel. Para Marketing KGB. South Beach, Florida. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Adiós.